¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidas de nuevo a mi canal. Hoy les traigo este maquillaje que es una propuesta para estas fechas decembrinas. Espero que les guste y dejen su dedito arriba. Una vez hidratada mi piel y labios voy a pasar a preparar mi rostro y comienzo por aplicar esta seda suavizante facial. A continuación para dar una mejor textura a mi piel estoy utilizando este primer photo finish y lo aplico sobre todo mi rostro. Como primer matificante voy a estar utilizando este de la marca Labonte, es el cero brillo y lo voy a aplicar sobre la zona T y barbilla. Para continuar voy a utilizar este corrector en dúo y tomando el tono con un fondo naranja voy a aplicarlo sobre mi ojera con un pincel. Enseguida tomando una esponja y humedeciéndola con fijador de maquillaje voy a difuminar a toquecitos. Pasando a la base voy a utilizar esta de la marca L'Oreal, es la True Match en el tono W6. Aplico varios puntos sobre mi rostro y difumino utilizando una brocha tipo kabuki a toquecitos por todo el rostro. Continúo iluminando mis ojeras y estoy utilizando este corrector de la marca Dara Paris en el tono 04, es de la línea HD y distribuyo con una brocha pequeña. A continuación voy a dar toques de luz y para eso voy a estar utilizando este corrector HD en el número 02 de la misma marca Dara Paris, es un tono amarillo claro. A mi me gusta utilizarlo para este paso aplicándolo en las partes altas del rostro y difumino con una brocha tipo kabuki plana en ángulo. Ahora voy a continuar con la perfilación de mi rostro y para esto regreso a este corrector en dúo y utilizando el color café voy a aplicarlo en las zonas que necesito disimular. Como es debajo de los pómulos, a los lados de la nariz y en la frente. Para difuminar estoy utilizando una brocha kabuki angular. Al terminar con estos pavos a mi me gusta pasar una esponja como esta que es la de clean color. Yo siento que difumino aún más, que se retiran los excesos y en general pues siento que le da un acabado más bonito a la piel. Paso a sellar el trabajo en piel y para esto estoy utilizando el polvo compacto mineral de Adara en el número 02 y con una brocha plana tipo kabuki lo aplico por las partes en que ilumine. Y para sellar el resto del rostro estoy utilizando este polvo compacto mineral en el número 09 pasando toquecitos por todo el rostro. Continúo con mis cejas y raspando ligeramente un lápiz oscuro con una brocha angular voy a tratar de rellenar los ángulos de mi ceja que se vean traslúcidos para tener un fondo al continuar con el siguiente paso. Ya rellenada mi ceja paso a terminar de dar forma utilizando una sombra en el tono naked de la marca pasamos a los ojos y utilizaré esta prebase en el número 02 expandiéndola por todo el párpado. Comenzaré con esta sombra en el tono terracota de Adara Paris y utilizando una brocha para difuminar la aplicaré en mi cuenca como tono de transición. ¡Gracias! 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 Voy a estar utilizando este sexteto de la marca Adara Paris en el número 02 y tomando este color dorado claro lo aplico a toquecitos con una brocha plana pequeña sobre el párpado móvil. cambio de brocha y difumino ligeramente el borde. A continuación tomo el tono marrón rojizo nacarado de la paleta y de igual manera con una brocha plana encima en párpado móvil de la mitad hacia afuera y difumino. Ahora tomando el color más claro de la paleta ilumino el hueso de la ceja y difumino. Enseguida voy a tomar el tono más oscuro de la paleta y lo utilizaré para profundizar. Con una brocha redonda pequeña lo concentro en la esquina externa y difumino llevándolo por el pliegue del ojo hacia el lagrimal. Ahora regreso a la sombra terracota para hacer más notoria la calidez de la transición y difumino. Voy a tomar una sombra negra mate y utilizando una brocha angular marcaré la orilla externa de la almendra del ojo para lograr profundidad precisa. Después difuminaré utilizando una brocha redonda pequeña. Paso la parte inferior del ojo y tomando la sombra marrón rojiza nacarada y con una brocha pequeña difumino debajo de la línea de pestañas. Ahora con un pincel angular y tomando la sombra café oscura delineo mis pestañas inferiores. Por último tomando este tono de la paleta ilumino un poco el lagrimal. Continuando con mis pestañas previamente rizadas voy a utilizar dos pares de pestañas postizas juntas. En este caso estoy utilizando la 747L y la número 415. Y las voy a aplicar con pegamento dúo negro. Ahora para la línea de agua inferior utilizaré un color cobre. Este es el número 15 de la línea tintaline de Bisú. Y ahora para la línea superior estoy utilizando el tintaline en el tono negro. Ahora voy a hacer técnica de acuarela con mi pincel húmedo con fijador y una sombra negra. Con esto voy a delinear sobre la línea de pestañas superior. Aquí solo estoy reforzando un poco más la orilla externa del delineado inferior. Y ahora aquí les doy un truquito chicas. Voy a aplicar con una brocha para delinear pegamento sobre mi párpado como si realizar otro delineado. Dejo secar unos segundos y ahora levanto un poco mi pestaña para que se pegue un poco más arriba y miren la diferencia. Hagan esto solo en ocasiones especiales para darle un plus a su maquillaje y que su mirada se vea más bonita. Paso a aplicar máscara de pestañas tanto arriba como abajo y solo concentrándonos en las raíces utilizando la punta del cepillo. Después llevo hacia la punta de manera ligera. Y listo, terminamos con los ojos. Continuo con mi rostro y utilizando este rubor de Jordana en el tono Classic Bronze, voy a perfilar reforzando un poco después con un pulo compacto mineral en el número 10 de la marca Dara Paris. Estos pasos los estoy realizando con una brocha en ángulo. Como rubor estoy utilizando este en el tono Plum, es un rosa palo con un poco de shimmer y lo estoy aplicando ligeramente por las manzanitas. Atomizo con el fijador de Dara Paris y como iluminador estoy utilizando este, es en el número 02. Aunque chicas, también como tip, pueden utilizar los tonos claros nacarados que vienen en la paleta que estuvimos utilizando en ojos. Hidrato nuevamente mis labios. Y como el labial estoy utilizando este de la marca Dara, es de la línea de Lone Lasting en el número 16. Recuerda que tú puedes jugar con el tono de labios que te acomode, ya que este es un look muy neutral y lo puedes adaptar a tus necesidades. Y esto es todo, espero que les haya gustado este maquillaje recreado en especial con esta paleta de Dara, que es la número 02, Amore London. Espero que les haya gustado este maquillaje, que dejen su dedito arriba y se suscriban a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!